La ministra portavoz, acaban ustedes de escucharla, habla del Tribunal Constitucional como parte del Poder Judicial. Y no lo es. Pilar Alegría, PSOE, está al mejillón. La ministra de Educación y portavoz del gobierno Sánchez no tuvo uno de sus mejores en la sala de prensa del Consejo de Ministros y se marcó un discurso plagado de pifias de primero de derecho. Y eso en el mejor de los casos. Porque la intervención de quien tiene que defender al sanchismo cada semana en las ruedas de prensa pareció más propia de alguien que cree que la justicia le pertenece y cree que puede tener a su entera disposición todos los órganos. La política socialista se pronunció en estos términos cuando le preguntaron por las dudas arrojadas por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Declaraciones de extrema gravedad. Por tanto, lo que le pido y le exijo al señor Feijóo es que rectifique de manera inmediata esas afirmaciones que ponen en cuestión un poder tan fundamental en nuestro país como es el Poder Judicial y más concretamente en este caso al Tribunal Constitucional. Vicente Valles, desde su informativo en Antena 3 Noticias, tuvo que aclararle unos cuantos aspectos. El gobierno muestra su enfado con Feijóo por las dudas que el líder de la oposición plantea sobre el Tribunal Constitucional, aunque lo ha hecho la ministra con alguna inexactitud. Porque la ministra portavoz, acaban ustedes de escucharla. Habla del Tribunal Constitucional como parte del Poder Judicial. Y no lo es. El Tribunal Constitucional es un órgano de índole política, aunque en ocasiones actúe como tribunal de casación, cosa que tampoco es.